Es broma ¿Dónde vas Demetra? Ven aquí Me estoy meando, eh Ah, bueno Esto es de data Me voy a buscar Vale, voy Me cargo al Nacho, hasta luego Y me cargo a este también, double kill Eh, fresh shot, te va a tocar, va a tirar, eh Dale, dale, estoy atrás, con poco boost, pero estoy Vino a matar, soy yo, tío Buen gol, buffers buena No tengo boost ¿Estoy izquierda? ¿Llegas? No, no Vaya comida, bro ¿Comida de qué? Vaya pedazo de comida, bro A ver, voy a dejar la replay Para ver la pedazo de comida A ver Buff Como CRR el otro día, tú Hostia, me ha recordado a mí también, eh Mira, me metí un P por la otra banda abajo Prácticamente igual, tú Chavales Pero si he dicho estoy a la derecha, pero este hombre ¿Cómo? He dicho estoy a la derecha, pero ¿tú me escuchas? No Ah, bueno, vale Vale Lo hago, pre-jump Más, pre-jump tiene el reset, eh Uy Uy, a mí también me da el reset Bueno, este papo, eh Buena, Marc, ¿sí, verdad? Open? Nah, qué bueno, era el Marvy ¿Cómo se usan las cosas? Vale, te la perdono Te la perdono Te la perdono ¿Toretto? Venga Ha pasado de largo que era así, oh El Atomic El Atomic A verán, chico Lo derecho All right All right All right All right Uy Te va a tocar, eh, cuidado Te va, te va Te va, te va Ah, ha hecho una flip, ha hecho una flip Medio Solo de un amador Te he empujado, no te va nadie Te lo hago ahora ¿Qué he dicho? Te va, te va, no sé Medio Tiempo Time Voy yo Don amador, don amador Don amador Don amador ¿La dejo? No, está ahí Hostias Hostias No, 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 no Va, fuera, fuera Esto es bueno, eh ¿Ves? ¿Vas tú, de mesa? Ufff Me ha metido para adentro, tú Como en Oliver y Benji Ah, no pasa nada El balón, tú Mira, mira Mira, mira, me ha encajado para adentro, tú Te ha pillado, madre Voy ¿Dentro? Voy yo, voy yo No hace nada No hace nada Estoy debajo tuyo Tengo 20, ¿viste? Muerto uno Estoy yo cayendo ¿Bueno? ¿Aceic? Sí ¿Bueno? ¿Se la come? Oh, adiós Se la come ¿Vas tú, de mesa? Va a hacer pinch, sí La opinión Joder, no pera, tío ¿Voy yo? ¿Estás regalado? ¿A mí? He caído ahí ¿Voy yo? ¿Se la come? Open Bueno, ahí está Me gusta Bien jugado Bien visto, salchichas Cojo pequeño Me hace el flip No sé hablar Pilla el boost ¿Ves? Voy ¿Bueno? Se la come, se la come Pues voy Ojo, el propio Uff ¿Voy? Nada, me va Puedes ir tú Marco, voy yo Ojo Voy yo ¿Voy yo? Me va a ganar, me va a ganar Hostia Me haces el flip Noo Bro, me haces el flip, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Nada, me ha dado juego bien también Dan, ahí era risky Ay, Dios mío ¿Qué pasa de un chale? Pero cállate, ¿no? No puedo, tío Es que madre mía, macho ¿Hola? No van, no van Va el Nacho de backboard Pero va su boost ¿Me giro? Voy atrás, sí, sí, sí Intento otra Se ha volado ya Piel de media Estoy izquierda, voy Dejo ahí ¿Otra? ¿Otra? Open, open Bueno Cómo ejerce presión España, eh Esto es España Sigo ¿Izquierda? ¿Qué ha hecho? Dale al Nacho Ya, le tengo que esperar Tengo que esperar ¿Voy yo? ¿Medio? Es buena, eh, fresh shot Es fresh shot Buenísima Buena, tú Mite, tiene una pasada Medio ¿Estoy en medio? ¿No me da el reset, en serio? ¿Has visto eso? ¿Has visto eso? Que le he dado perfecto ¿Hasta por ahí? Esa por yo, bro Oye a estos chaves de esos múdios Lo he hecho por él ya un poco yo Me ha pegado ¿Vale voy? Estoy con cero, pero intento seguir. Está bien. Achucha, toca, toca. Sí, pa' ti, open. Para abajo. Nice. Raúl. Gol, gol. ¿Izquierda? Yo me gusta, ¿verdad? Tranquilo, titán. Voy yo. Le pido el bus. Me lo apoyas a mí. Dios, pero ¿qué hacéis ahí enfrente de vos? ¿Lo mato, lo mato? Vale. ¿Qué estáis haciendo, bro? Me he rayado. ¿Por qué se ha pilado para el ante, tú? No sé, me lo han pensado. Yo pensaba así. Me mata. I can't be levet. No. Free shot, free shot. ¿Vale? No va adentro. ¡Viva! ¡Sí, coi! ¡Ja, ja, ja! ¡Dame los por mucho al notas! Yo me mire eso. Muchísimas gracias, tío. Me rayo. Uff. Thank you, bro. Vale, me gusta. ¿Qué hacéis? ¿Os habéis matado? No. Ah, vale. ¿Cómo jugamos así nosotros? ¿Dale? Todos backboard. Oye, pero ¿cómo estamos ganando esto, bro? Ese es el meta. Oye, me dolió la espalda. No puedo más, ¿eh? Escuchamos. ¿Me dolió la espalda? Todos backboard. Todos. Todos. Todos backboard. ¡Voy, voy, voy! ¿Cómo que vas? No, esta ya no. Hemos sido todos, creo. ¿Qué ha pasado? ¡Ja, ja, ja! 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 Te gustó con cero, ¿eh? No, pues te joder. Eso es el karma. No, no me llegan balones, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! A mí sí que no me llegan. ¡Ja, ja, ja! Solo he tocado el balón 32 veces, tú. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No entiendo. Si no para, Nacho. No te he visto, hijo. ¡Ay! ¡Ostias! Tiempo, tiempo, tiempo. Te dejo el intro. Muchas gracias, la verdad. Me ha petao, chicos. Me ha llego, ¿eh? Que sí, que sí llegas. ¡Ay, Dios mío! Vamos 2-1, ¿no? Me viene a petar, tú. Sí. Pues deberíamos 3-harder un poco, ¿no? Me viene a petar los trolapites, eh, tú. Vamos 2-1, ¿eh? Es un peal portero, es un peal portero. Confiar en mí, confiar en mí. Ya me lo hago, ¿eh? Lávate, lávate, lávate. Folladón. ¿Vamos? ¡Ay, Dios mío! Vengo otro, vengo otro. ¡Ay, Dios mío! Folladón. Se merece un qué tiro de Marvin, ¿eh, por favor? Para el siguiente. Venga, sí, hombre, qué rata. Eso no se lo cree nadie. Voy, voy. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Sale Jesús Navas con el 30. ¡Carrero! De atrás, de atrás. No veo. Vale, vale, me giro, me giro. Soy cap débil ahora, prácticamente. Vale, hasta luego. No. Hostia, Marc, no. No, Mago, luego de falla, de falla. ¡Ay, Dios mío! No. Oye, no pongo más con este carro, ¿eh? Sí. Lo dejo ahí, ¿sabes? ¿Cómo ha pasado por ahí, Balón? También te digo que no sé. Vale. Joder, tío. Joder, tío. Joder, tío. Escúchame. Es cuando el de mesa ha dicho tiempo, tiempo, tiempo. Y de repente no se ha cañón al Marvin. Fue una visión y de... Joder, tío. Dejad de bursar, chavales. Venga. Yo te dejo, ¿qué crees? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eh, pegamos para arriba. Yo peto. Vale. Pero deja de ir a todas, por favor. Quiero jugar. Vale. Pero solo en defensa, ¿eh? Vale, vale. Vale. Voy. Vente frita, eh, chicos. Venga. ¿Cómo que vas? ¿Otra? ¿Sí? ¿Muy muy? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Venga, púst. Venga, púst. Venga, púst. Venga, púst. Venga, púst. Púst, se me dio. Púst, se me dio. Púst, esta es mía. Búst. Vale, púst. Vale, púst. Vale, púst. Te va a sacar otro equipo del fe, que lo sepas. ¡Quita, quita, quita! Déjame, vamos. Vale, bueno. ¿Eso qué es? ¿Otra? No, no sé qué es. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? Vale, me voy para atrás. ¿Equipo? ¡No, marca, marca! ¡Gol! ¡Gol, Iniesta! No, Iniesta soy yo. Favreas a Níotorres. ¡El Níotorres es Iniesta! ¡Gol! Sigo. ¿Hazte a la izquierda? No veo. Te va de una, te va de una. Marc, otra, otra. No, 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 hazte un hueado, otro hueado. Hazte un hueado como de costumbre. Voy yo, voy yo. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Ah, Friede. ¿Me dices a mí? ¿Me dices a mí? No, no, hazme nada. Venga, todo por culo. El Marc es libre en este equipo. Puedo hacer lo que quiera. ¿A quién va? Tuve, tuve, tírate, tírate. No, sí, 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 sí. Para ti, a ti, a ti, a ti. A ti, a ti. Venga, me gusta. ¿Va hace fifties? Voy yo, yo. Vale. Me ha tocado. ¿Estás aquí? Sí, sí, sí. ¿Tiempo está aquí? Tiempo, tiempo, tiempo. Tiempo, tiempo. Vale, tengo muy poco gusto. Hago fifties solo. No tengo gusto. Tranqui, tranqui. Pida a boost, pida a boost. ¿Voy? Sí, sí, sí. Estoy de espaldas. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. ¿Es buena? Es muy buena esa, eh. Tengo cero, tengo cero. Me acabo de disparar. ¿Es pego? Me viene a petar, me viene a petar por detrás. ¿Dentro? Vale, vale. ¿Otra? Tengo cero el equipo. ¿Vamos, Raúl? ¿Me cuelo? ¿La batalla de área? ¿La batalla de área? ¿La batalla de área? Tengo cero. Tengo cero. Tengo cero. Ay, el tercero. Que no puse tanto, amigo. Amigo, el tercero. Basto, Mark. Tío. Tío. Pero tú eres tonto. Es el de... Es el de... Es el de... Es tuya, eh. Ve de sin miedo, ve sin miedo. Joder, que voy sin miedo. Mira. A este me gusta. A este lo peto. A este me lo tiro. ¿Cómo? Lo intento. Creo que me da gana. Lo cargo. No importa. No importa. Voy, voy, voy. No puedo. Me coge boost. Te va, eh. Que me venga. Puesto 12. Pues voy yo. Bueno. Sí, sí, sí. ¿Izquierda? ¿Estoy solo izquierda? No, no voy yo. Le he pegado. Qué bueno. Vamos, open, open. ¡No! Sí, 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 toma, toma. Me has jodido el open, bro. No llego. Free. Entra de una, entra de una. Entra de una, entra de una. Ahí está. Estoy en medio, estoy en medio. Yo confío. Le he un peado. Tiempo, tiempo. Salto. Eh, voy full. Fake. Y caemos como la de Félix. Vale. Estoy atrás, estoy, Mark. Free shot. Vale, lo entiendo. Es que, madre mía, vaya. Vale. No puedo, tengo un 0. Eh, Darío. Sí, medio, medio. Tira, tira, tira. Vamos, Mark, boost a ti. No, no, no puedo. No tengo boost, eh. Pero achucho. Achucho. Achucho sin boost. Hasta luego. Estío, Akbar. Déjame boost. Eh, venza. La dejo ahí, la dejo ahí. Grandita. Venga. Esa de España. Que ha hecho, me ha hecho todo el fake. Me ha hecho todo el fake. Open, open. Vale, medio, medio estoy. Yo está ahí. Cuidado. La dejo ahí. La dejo ahí, la dejo ahí. Espera, Nacho, espera. Madre mía. Madre mía. Ese equipo está desmoronao. Está desmoronao. Estoy sin. Escúchame. ¿Eh? Vaselina, vaselina arriba. Voy, voy. Vete, vete. Vuela, vuela. Vuela, vuela, vuela. Ha sido como el borde del largo de ese, eh. El de un 8. ¿Medio? Toma, a ver. Está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí. Voy, voy, voy. Voy, voy, voy. Está aquí. ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Cómo vas tú? Que nadie venga a mi balón. ¡Quita, coña! Vas tú o voy yo. Voy, voy, voy. Cuidado, que se te falla. No, que no, venga. He hecho fake. Me gusta. No me gusta. Eh, ve tú, ve tú. Voy, 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 voy. ¿Le he pegado? No, 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 no. No estáis tranquilo. ¡Ay, Dios mío! No pasa nada, chicos. Mantemos el temple. A ver cómo no le he pegado. ¿Cómo no le he dado? ¿Cómo no le he dado? ¿Cómo no le he dado? Es que le cae ahí al Atomic, tú. No le he dado, tío. No le he dado, tío. No está ni cerca de mal. Algo derecha. ¿Cómo que no? ¿Está encima suya? ¿Eh? Qué bueno, qué bueno. No, Cristian, hijo. Me has pido de tercero, bro. Qué bueno, qué bueno. Hay que estar más atento. Buenas noches, amor. Sigo. Metíme en la cámara. No veo. Temble que es, temble que es. Temble que es. Entra, tembuna. Entra, te entro. ¿Cómo? Que me han matado, ¿no? ¿Me han matado, Mark? Me han matado, literalmente. Estoy contigo, ¿eh? Demetra, tocada, tocada, tocada. Sí, pinch. Está ahí, está ahí. Es buenito. Juego en serio, juego en serio. De ganas, Leo. Acabó el Nacho. 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 Qué momento. Ni me he enterado, tú. Qué seriedad, por favor, ¿eh? Me estáis orgullando. ¿Cómo que me estáis? Me estáis. En plural. Vos, otros dos. No, no, sigo, sigo. Vale. Te dejo el nitro. Te dejo el nitro. Muchas gracias, Marvin. Corto, corto, corto. Para ti, para ti, para ti. Caramelito. Caramelito. No tiene us. Se la come, se la come. Medio, medio. Fast, fast. Vale, voy back. No, no, vas tú ahora. Vale. Pío el de medio, pío el de medio. Se la gana, se la gana. Me cago en Dios. Entra ahí de una. Buenísima, tú eres bueno. Pinch, pinch, pinch. Pinch, pinch, pinch. 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 Pinch. Pinch, pinch. Le robo. Llego yo. Sí. Pico bueno. Open, open. 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 Venga, y gris, grr. y ya está claro que sí, defensa 3 hardeamos, no importa el oponente hay que darle 100% hay que dar todo, pinch ¿te la pongo medio? a mí, a mí, sí voy a mi harto espectacular, como va este equipo que buena, que buena y aquí no nos vamos hasta que termine el partido a la izquierda buenísimo vamos, que buena nos practicamos al mundial que bueno muchas gracias por eso, Cristian reportamos la partida espectacular, que chill prepara, que hemos ganado vamos a gozar chao 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 ¡Gracias!